Johnny escribió la letra, hizo la música y los arreglos de una canción pegajosa, como diríamos en buen cubano. Confiesa que fue un encargo del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, con quien compartió un viaje a sus raíces. Y en el camino me dijo, pues, hay un tema que se hace, compadre, métale. Y le dijo, como que no, claro, por supuesto, hermano. Me dijo, vale, escribe algo y me lo manda para ahí y después nos ponemos en contacto. Así, surge la canción Somos del Barrio. Si no iba a las lomas y no hacía, aunque sea dos tomas en las lomas, no era posible un videoclip a esta magnitud. Porque creo que es una manera de defender mis raíces, de defender lo que soy, de donde vengo. Y además, tener a gente que me vio crecer, que me ayudó cuando pequeño, tenerlos en un videoclip para toda mi vida, es una satisfacción única y exclusiva. Esa es la verdad. Con una beca otorgada por la Asociación Hermanos Saiz y un grupo de talentosos amigos, se hizo la magia. Mayormente, pensé en un tema que tuviera mucha cubanía y mucha tradición. El tema para los CDR, cubanía y tradición. Aluja y Alcides, Alcides es el presidente de la HES, como había dicho antes. Y Aluja, que es el hombre que se encarga de las cámaras y eso, tenían sus ideas también. Cuando nos sentamos, hicimos el trabajo de mesa. Ahí, oye, vamos a poner esto aquí en esta parte. Mira, esto aquí ya haría buenísimo. Ahora, cuando hagamos las tomas, recuerda esto. Empezamos a escribir. Se hizo ya la información de cómo teníamos pensado que saliera el video. Somos el Barrio resultó el tema central para los festejos por el aniversario 61 de los CDR. Sin grandes recursos y mucho entusiasmo, este joven cienfueguero emplea los elementos que caracterizan a la organización fundada por Fidel el 28 de septiembre de 1960. Y en verdad estoy muy feliz y satisfecho con el trabajo. A todos los CDR de Cuba, felicidades. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.